Por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, sus derechos como capturado son el hecho que se le atribuye y motivo de captura y el funcionario que le ordenó por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, sus derechos como persona capturada son el hecho que se le atribuye y motivo de captura y el funcionario que le ordenó. En el marco del plan Choque, la Policía Nacional ha dado un contundente resultado para combatir el homicidio. De esta manera hemos logrado afectar la estructura criminal de los flacos que venía delinquiendo en el municipio de Cartago, se han capturado tres homicidas recurrentes, sistemáticos en este delito. Estamos hablando de Luis Eduardo Duque, conocido con el alias de Titi, Luis Gabriel Escarria Velázquez, conocido con el alias de El Taxista, igualmente David Alejandro Giraldo, conocido con el alias de Tatuajes. Con estas capturas hemos esclarecido ocho casos de homicidio y estamos valorando su vinculación a otros homicidios que se han venido generando en este municipio e igualmente en otros municipios del norte del Valle. Vale la pena destacar que participaron y tuvieron participación directa en el triple homicidio ocurrido en el mes de abril de la presente vigencia, donde en el sector del parque de Cartago ultiman con arma de fuego a dos hombres y una mujer. Igualmente hubo un doble homicidio presentado en marzo de este año en vía pública, donde muere padre e hijo y de esta manera hemos logrado dar este golpe contundente y seguiremos atacando. Dado a la gravedad de los delitos que se le imputan, le fue dada la medida de aseguramiento intramural.